Bienvenidos estimados visitantes. Les comento que después de que se practicó una diligencia por más de 7 horas en la fiscalía especializada en feminicidios y delitos contra las mujeres, Mario Escobar, padre de Bani Escobar, informó que se procederá principalmente contra los servidores públicos que filtraron videos que obran dentro de la carpeta de investigación relacionada con la descripción y muerte de su hija. También se explicó que con este tipo de acciones se comete un delito y se revictimiza no solo a su hija y a su familia, sino también a todas las personas que aparecen en esos materiales que estaban bajo resguardo. Cabe resaltar que se está investigando de dónde se filtraron los videos, ya que su padre insistió en que no debieron haberse filtrado y que es una negligencia. El fiscal general, Gustavo Adolfo Guerrero, comentó que si existe algún culpable, tomará las medidas correspondientes. Por otra parte, sobre las amenazas de muerte que denunció el papá de Bani, el día de ayer, antes de ingresar a la diligencia en la fiscalía especializada en feminicidios, comentó que le piden a través de mensajes de WhatsApp que ya no hable y no siga diciendo cosas, lo cual quedó asentado en la carpeta de investigación. No olviden darle like y estar pendientes que seguiremos informando.